En esta época del año en la que multitud de cultivos se encuentra en la salida de la latencia invernal, desde Conatur recomendamos un tratamiento integral para potenciar la brotación de nuestro cultivo. Uno de los formulados indicados para este tratamiento sería Nitro Plus, con triple acción de efecto. Por un lado tendríamos el aporte de aminoácidos de origen vegetal de alta eficiencia, por otro lado tendríamos el componente nutricional que lleva el producto, ricos en nitrógeno y otros macro y microelementos, y por supuesto ese poder bioestimulante. A su vez también el cultivo necesita un aporte nutricional en esta época del año y trabajaremos con la línea de productos HD, de alta densidad, en la cual en función de las necesidades de nuestro cultivo elegiremos un equilibrio u otro. Si estamos en época puramente de brotación, en los primeros momentos de esta fase, la recomendación es trabajar con el HD 301015, alto en nitrógeno, para conseguir ese aporte para aumentar la división celular y el crecimiento de los tejidos. Si ya nos encontramos cercanos al momento de floración, trabajaremos con el HD 103010 rico en fósforo. A su vez también poseemos en esa gama de productos correctores de carencia, que también son esenciales en esta época del año, como el HD Micros Plus, un corrector múltiple de carencia, para corregir esas posibles carencias de la latencia invernal, o el HD Boromolideno Magnesio, con los nutrientes esenciales para ese momento también de prefloración.